Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo portal UNSA, estamos desde aquí con Anabel, desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero, acompañando todos los almuerzos de los sábados santiagueños. Así es, muy contentas de estar nuevamente trayendo nuevo contenido. Hoy vamos a ver un especial donde nuestro compañero Gabriel, él es periodista del área del Centro de Comunicación Institucional, se junta, digamos, no se junta, se reúne con Vanessa, que es una estudiante que ha venido desde Colombia a estudiar la carrera de Contador Público. También vamos a recibir a un profesional de aquí de la Universidad, licenciado en Sociología. Él nos va a hablar de un programa que es Santiago, es Ambiente. Sí, es un programa muy interesante de capacitaciones sobre educación ambiental. También vamos a ver postales santiagueños y vamos a reiterar, esta vez porque estamos en una fecha especial, como es el aniversario de Santiago, la historia de la Cerda Capilla de San Francisco Solano. No te muevas, quédate ahí que empezamos con especiales. La UNCE abre sus puertas al mundo y brinda la posibilidad a estudiantes extranjeros de cursar carreras únicas en su tipo en el país. Frente a este desafío de enseñar y aprender, la distancia y el tiempo dejan de ser barreras para compartir conocimientos y experiencias entre los países. Hoy, conoceremos a Vanessa Gutiérrez, de 19 años, quien viajó desde la Universidad de Santo Tomás, en Bogotá, Colombia, hasta nuestra provincia, para estudiar la carrera de Contador Público. Vanessa, te quería preguntar, ¿desde cuándo estás aquí en Argentina? Desde el 19 de febrero. 19 de febrero. Y estuviste un tiempo en Buenos Aires hasta venir aquí a la provincia, digamos. Sí, hasta incorporarme, que eso fue a medida del 17 de marzo. ¿Cómo conoces vos la universidad ya desde Colombia? Bueno, mi universidad, que se llama Universidad de Santo Tomás, tiene muchos convenios internacionales, no solamente con esta universidad. Entonces, los convenios se llaman MACA y CRISCORS. MACA es el programa en el que yo estoy, que maneja países latinoamericanos, que es Argentina, Perú, Chile, México y España. Entonces, lo único que la universidad hace es como brindar esos apoyos, igual como en todos los países que siempre hay como una oficina o un programa exacto donde tú puedes adquirir becas, maestría, doctorados y cosas así. Entonces, mi universidad me abre ese campo. Muy bien. Entonces, en mi caso, era contador público, que es en el que estoy estudiando. Y me requerían llevar ya mitad de carrera. En mi universidad solamente se va por semestres, que son por cuatrimestres. Entonces, yo no estudio como acá, ¿qué dicen? ¿Cómo dicen? El tercer año, segundo año, no. Yo estudio tres meses, cuatro meses, así. Se llama semestral. Entonces, yo estoy en quinto semestre, pero acá estaría en tercer año. Vanessa, ¿qué puedes destacar como interesante de estudiar aquí en la UNCE? ¿Qué me podrías decir al respecto? Pues es muy distinto, porque, bueno, aunque cambia todo, porque como la contabilidad, como se maneja acá, como se maneja en otro lado, es... O sea, yo pensaba que era lo mismo, porque es la misma madre, pero no, o sea, es muy distinto y más porque las leyes no son iguales. Entonces, siempre la contabilidad va hacia la ley, porque un contador no puede ser deshonesto sin saber sus propias leyes en las que está jugando, ¿no? Porque puede ir a la cárcel o algo así. Bueno. Entonces, de eso ahí cambia todo, porque me tengo que estudiar como desde cero. Claro, exacto. Me gusta mucho esa parte de los ayudantes, las cátedras ayudantías, porque son chicos que saben los mismos temas, pero tienen como mejor evolución al poder explicar. En los que pueden concursar, la universidad les paga y ellos, o sea, ellos trabajan, o sea, son pequeños formando a otros pequeños y están trabajando. Y eso es muy bueno, porque, por ejemplo, si es un chico igual a mi edad, ¿sí? Entonces, le voy a entender muchísimo más a él, acá sí, al profesor no, porque es más complejo, ¿no? Entonces, me agrada mucho eso porque uno ve como más la ayuda en esas personas que, pues uno pensaría que no estarían trabajando como tal, pero sí lo están haciendo. Entonces, eso es muy bueno. Nada, o sea, que se dividan las materias en teórico, práctico. O sea, me gusta muchísimo porque, o sea, con un profesor puedo ver teoría y con otro profesor distinto veo práctica. Entonces, es como otra visión de otros profesores, aunque tienen que decir lo mismo, pero pues es su enseñanza y es muy bueno. En mi caso solamente tengo un profesor y hacen las dos cosas a la misma vez. Bueno, te damos la bienvenida a la UNCE y que tengas una. Muy buena estadía aquí, ¿no? Muy buena, gracias. Vamos a un corte ahora y enseguida volvemos con más puertalones. Estamos aquí en la nota de la semana de este Portal UNCE. Esta vez estoy acompañada por el licenciado Enrique Milanesi. Él es coordinador del programa Santiago es Ambiente y ha venido a contarnos de qué se trata este programa, cuándo ha iniciado, cuáles son los objetivos. Comentame, Enrique, por favor. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Quique. Santiago es Ambiente nace hace tres años en la órbita del Ministerio del Agua y nuevamente de la provincia. También se crea la Dirección de Articulación Institucional para que de manera orgánica se pueda ir trabajando en llegar a las diferentes instituciones a través de una política ambiental provincial enmarcada en educación ambiental, como proceso de aprendizaje permanente y llegada en las instituciones educativas. Santiago es Ambiente hace tres años que se viene conformando a través de talleres participativos, diálogos en la comunidad, inclusive en las comunidades eclesiásticas, un trabajo de base en los barrios donde nos permite llegada permanente frente a los problemas ambientales actuales, que son muchos y complejos. Entonces, en ese marco recibimos en Santiago es Ambiente todas las inquietudes y también las demandas de la comunidad en ese tema, sobre todo en poder ir articulando trabajo en común de llegada a la comunidad. Es muy interesante lo que cuentas. Además, me decía fuera de cámara que ustedes están entregando material en estas capacitaciones que dictan, ¿verdad? Ahora mostramos en cámara aquí la bolsa. Bien. Es una bolsa ecológica, ¿verdad? Es una bolsa ecológica que cada entrega y cada taller lo que hacemos es brindar a la comunidad material de trabajo y herramientas para que puedan generar proyectos de educación ambiental en cada barrio, en cada localidad, y que les sirva y que sea material de difusión y que se pueda distribuir y que llegue a todos los rincones de la provincia. Ese es el desafío nuestro como programa, que se llegue a cada ámbito educativo y de salud también. Me contabas que habían logrado una articulación a nivel nación para la bajada del material, ¿verdad? Claro, ha sido gestión del Ministerio del Agua y Ambiente de la provincia poder contar con ese material que estaba como ahí congelado, estaba como muy frisado. No se lo aprovechaba, digamos. Claro, porque a nivel de gestión hace falta los trámites burocráticos y administrativos, que son siempre engorrosos y que llevan su tiempo. Hemos podido avanzar en ese sentido y poder contar con los manuales y traerlos a Santiago, porque están en Santiago del Estero. Estos manuales y la revista también... O sea, este material está en manos hoy de docentes y de directivos de escuelas. Me contabas también de los municipios, ¿verdad? Claro que sí. Estamos haciendo una entrega, según un cronograma prefijado ya, para que en cada localidad, cada vez que vamos nosotros como programa, puedan contar con el material y les vamos dejando al intendente, al comisionado, en los consejos del liberante y si no directamente se hace una entrega a la directora de la escuela para que se lo distribuya. Se entrega uno o dos por institución, porque tratamos en ese sentido de... De llegar a todos, claro. De llegar a que nadie quede sin material. Claro, perfecto. Claro. Quique, ¿cuáles son las mayores inquietudes que ustedes encuentran al momento de hacer una capacitación? Un docente que viene y dice, bueno, yo intento dar clases sobre educación ambiental, pero me pasa tal cosa. Por ejemplo, ¿cuáles son esas inquietudes? Primero que no hay docentes de educación ambiental. Hay docentes de ciencias sociales que trabajan temáticas de educación ambiental. Hay docentes de ciencias naturales, docentes de tecnología, docentes de educación física, de música, que generan trabajos de manera transversal con la educación ambiental. Ese es el desafío, ese es lo que nos involucra a todos nosotros como docentes, porque en Santiago del Estero tenemos los docentes que están capacitados y formados. Ahora, la educación ambiental implica todo un proceso de ruptura, como venimos trabajando en las instituciones educativas. Podría ser el efecto de romper las paredes de la escuela y poder avanzar hacia la comunidad. Más allá de lo puramente formal de la educación, de los contenidos curriculares, del proyecto aúlico institucional, la educación ambiental debería trabajarse de la mejor manera, generando algún tipo de ida y vuelta y retroalimentación con lo que nos está pasando en la propia comunidad, en los barrios, con las propias dinámicas que se están generando ahora, de estos procesos participativos que generan un trabajo de conciencia y sensibilización de ciertas prácticas, más allá de los conceptos teóricos, que son una herramienta, pero que hay que trabajar la idea de praxis, que es articular permanentemente los contextos, teoría y práctica. Lo que importa, o sea, estoy entendiendo, lo que importa es llevar a la práctica, la cuestión esta de cuidar al medio ambiente, más allá de la teoría, como vos decías, sino que un alumno luego de haber tomado una clase o de haber leído el manual, tenga esa cuestión de llevar a la práctica en su propia casa, en su hogar, en su barrio, en su grupo de amigos. Por la experiencia que tenemos, en algún modo incipiente en el programa, vemos que hay como dos realidades. O hay una visión muy romántica del ambiente, una visión de querer cambiar el mundo en un día, y otra visión pesimista, donde se apoya en todo lo malo, la degradación de la naturaleza y nuestros recursos naturales. Entonces, aparecen esos dos enfoques como generando resistencias. Entonces, lo que nosotros trabajamos a nivel de taller, es decir, cuando tengo una visión ideal del mundo que yo quiero, del mundo que sea lo más vivible posible, sin contaminación, trabajar algunas estrategias para ello. Y en ese sentido también, cuando hay una visión muy pesimista, relaborar unos conceptos para que, de algún modo, pueda abrirse un panorama y un horizonte que permita ver más allá de la propia cotidianidad que hace adverso el tema ambiental. Entonces, superar esos dos enfoques que actúan como limitaciones. Si logramos eso ya en un primer taller, en un primer acercamiento, ya los otros talleres ya se hacen mucho más llevadero y lo que es el desafío es sostenerlos en el tiempo. Claro. Quique, ¿cuáles son las proyecciones a futuro con el programa? El programa, tal como está concebido, tiene un horizonte temporal hasta el 2017, porque nos permite allí hacer como una evaluación de cómo venimos trabajando. Porque es la primera vez que se realiza en la provincia, en el marco de un ministerio, un programa de educación ambiental como política de Estado. Implica tener una dimensión temporal de resultados a corto plazo, un horizonte a mediano plazo y también fijarse metas en el largo plazo. Que nos trascienda. Otro desafío ambiental que lo trabajamos es que nos puedan algunas acciones trascender en el tiempo. Que podamos pensar a 50 años, a 100 años, y nos parece tan alejado, pero el horizonte temporal de la educación ambiental es algo que nos debe llevar a repensar, a resignificar, replantearnos conductas, comportamientos y, ¿por qué no, enfoques y miradas? Bueno, Quique, te agradezco mucho que hayas venido. Este material lo recordamos a los docentes, a las escuelas que está disponible, se pueden comunicar con el programa por si desean acceder y también recibir capacitaciones. Les dejamos los datos, el mail, el Facebook, la red social, y nos puedes contactar a nosotros también. Vamos a dejar los datos, el teléfono. Perfecto. Y te agradezco y le agradezco al canal la invitación para poder conversar de estos temas para que, de alguna manera, podamos ir sembrándose a semillita que implica trabajar la educación ambiental en nuestro contexto de Santiago del Estero. Así es, muchas gracias. Después de este corte, seguimos con más Portaluncia. ¿Cuántas veces caminamos por la calle y no nos preguntamos cuál es la historia de cada lugar por el que pasamos, de cada edificio que vemos, de cada estatua en la calle y de cada esquina? Cada esquina en Santiago tiene una historia diferente, muy interesante por contar, que la contamos aquí en Postero Santiago. Sí, nuestro compañero Juan Carlos Reyes hace cotidialmente el estudio, digamos, de estas producciones, él hace todo el archivo y, bueno, y prepara estos micros muy interesantes que los pasamos por aquí por el portal. Por lo que sabemos, mucha gente está muy contenta con esta sección, por lo que nos comentan, y todo el tiempo nos están pidiendo lugares y patrimonio nuevo para conocer. Así que, en la presentación de hoy, te mostramos la celda capilla. En noviembre de 1590 llegó a estas tierras San Francisco Solano, el patrono de América, el patrono del folclore. Y se dedicó, fundamentalmente, a evangelizar al aborigen, apaciguándolo con las melodías que surgían de su rústico violín. Por otra parte, edificó el segundo convento y templo de la orden franciscana en el Tucumán. Y, además, construyó la celda, la morada que habitaría durante su permanencia en Santiago del Este. Levantó su celda en el ángulo noreste del convento, utilizando ladrillones para sus paredes, además de barro y paja para el techo. La habitación cuenta con una ventana de quebracho colorado que se abre mirando al río y una puerta que aún se conserva, fabricada con la misma madera y calzada sobre desgastados quicios, pacientemente tallados a mano. En el interior de una hornacina se encuentra la imagen vestida de San Francisco Solano, tallada en madera de ceibo, de factura peruana. Es la más antigua del país y una de las primeras hechas después de la canonización del religioso, concretada en 1726. Con el correr de los años fue varias veces remodelado el altar, tal cual lo podemos observar en estas viejas fotografías. Se dice que habiendo preparado un tirante para el techo de la celda, este resultó corto y entonces San Francisco, con sus propias manos y obrando un milagro, logró estirarlo para que llegue de pared a pared. Celosamente cuidado, se exhibe hoy un fragmento de ese mismo tirante. Desde el 24 de julio de 1970, veneramos en Santiago a una partícula del cráneo del santo que fuera enviada desde el convento limeño donde murió, reliquia que está autenticada por el cardenal primado del Perú y arzobispo de Lima. Aquí se conservan también la casulla tejida por manos indias con fibras de chaguar, está la estola, el cordón que ceñía la cintura, el manípulo y el atril de solar. El histórico recinto se encuentra hoy frente a un amplio jardín, en cuyo centro se levanta un monumento construido en 1910. Aquí vemos una vieja fotografía de la ceremonia inaugural de esta obra del escultor español Miguel Blay, realizada en mármol de carrara y bronce que representa a Solano con la cruz, con el violín en sus manos y en tanto unos indígenas se rinden a sus pies. La celda capilla de San Francisco Solano forma parte del Museo de Arte Sacro creado a partir del valioso aporte de piezas de los siglos XVII, XVIII y XIX que pertenecieran al Museo Madre Ana María Taboada de la Casa de Belén y a destacadas familias de la sociedad santiagueña. Pero la visita a este museo será tema para una próxima entrega de postales santiagueñas. Y llegamos al final de la emisión de este Portal UNCE. Estamos muy contentos porque nos han recibido como todas las semanas, como todos los sábados por la pantalla de Canal 7. Vamos a agradecer a Cemento y Quitapenas que son los locales que nos visten semanalmente. También a Tania Petinichi que es nuestra maquilladora y peinadora que nos deja así impecables para grabar todos los sábados. Y bueno, y a ustedes por estar del otro lado como he dicho anteriormente. Vamos a invitarlos como siempre que puedan ingresar a nuestra página del Facebook y a nuestro canal de YouTube, UNCE TV, a donde subimos todos los informes y las notas que hacemos aquí. También queremos agregar a toda la gente que por ahí tiene algunas dudas acerca de las carreras que se dictan, de actividades y cursos. Pueden acercarse a la universidad, también consultarnos en la página web de la Coordinación de Comunicaciones y todas las dudas van a ser contestadas. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.